Hola jóvenes, mi nombre es Fernando Alonso Gea, ustedes ya sabrán. Yo soy su profesor de Fundamentos de Microeconomía. Y pues hace mucho tiempo que me dedico al tema de la docencia. Particularmente me he dedicado al tema de la investigación, me ha gustado mucho. Producto de ese trabajo de investigación he escrito la fecha de nueve libros. El último ha sido publicado en Amazon.com y lo que he buscado trabajar principalmente es las empresas, los modelos empresariales de cultura y de política pública del sudeste asiático, la República Popular China y la India. Nosotros pensamos que la microeconomía es una ciencia teórica. Y resulta que muchos de los elementos que podemos de pronto analizar, estudiar de mercados, se los vemos a la microeconomía. El maestro de la microeconomía, como bien se conoce a nivel mundial, es Alfred Marshall. Marshall escribe en 1890, Principles of Economics. Y ese libro y ese texto de análisis económico, microeconómico, fue tan contundente que hasta 1949 fue el texto utilizado en universidades como Harvard y Oxford, como texto básico de economía. Hasta que en ese año, Paul Samuelson, que se convirtió en premio Nobel de Economía en 1970, escribió el libro de Economics. Gran parte de lo que es el proceso de este semestre, jóvenes, lo vamos a utilizar en elementos prácticos. A mí me gusta pasar de la teoría a la práctica y la microeconomía se presta mucho para eso. Vamos a aprender a analizar los mercados, fundamentándonos precisamente en casos reales. Yo les enviaré la presentación de la asignatura. Espero mínimo que le encuentren en el correo. Buscaré subirle también a la plataforma de Modu, lo mismo que este video. Que por cierto, lo dejaré montado en mi canal que tengo de YouTube, donde podrán encontrar varios videos de algunos de los viajes que he hecho, no solamente al sudeste asiático, sino a otros países. De pronto les interesa y les llama la atención. Porque yo considero que la educación pasa también por el conocimiento internacional como parte de formación integral. Y entremos en materia. Yo recibí varios de sus talleres. Y aunque yo espero que entiendan lo que es la dinámica de esta clase, hay análisis muy interesantes. En la clase siempre van a encontrar el análisis del profesor o la versión del profesor. Y si alguno de ustedes quiere enriquecerla o no está de acuerdo, pues puede aportar sus propias definiciones, consultas, siempre y cuando citen autores o estudios. Es decir, es posible que alguien no esté de acuerdo con lo que vea en clase o con el sentido microeconómico del análisis. Puede citar a otro autor, lo cual puede enriquecer no solamente su conocimiento, sino la misma clase. ¿En cuanto para qué o de qué se ocupa la microeconomía? Bien, aparte de lo que ustedes muy acertadamente me hicieron llegar, la microeconomía se centra adicionalmente en lo que se refiere a los precios. ¿Cómo se forman los precios? ¿Dónde se forman? ¿Cuáles son los agentes que hacen parte? El segundo elemento que hace parte o que ocupa la microeconomía es, por supuesto, la naturaleza propia de la microeconomía, los mercados. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo se generan? ¿Cuál es la oferta y la demanda? ¿Por qué hoy en día son de corto plazo, son de largo plazo, son de mediano plazo? ¿Quiénes participan? Si en un barrio participan tres o cuatro personas, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas empresas? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Qué quieren? Y, por último, se ocupa de los agentes económicos, que me lo van a escuchar muchísimas veces, clase. Los agentes económicos son los que dinamizan la economía, sí, incluyendo la microeconomía. Entonces, estamos hablando de los individuos, de las familias, que también ustedes la pueden llamar como hogares, de las empresas, por supuesto. Y eso incluye también el sector de Estado. ¿Y qué estudia? ¿A qué se dedica como estudio la microeconomía? Principalmente en su ciencia. Bueno, está la teoría del consumidor, que lo vamos a ver. ¿Por qué los consumidores consumen? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿En qué momento se sienten satisfechos? ¿En qué momento están saturados? ¿Cuál es la naturaleza del consumidor? También se dedica a estudiar el productor, que es una empresa, cómo se genera, cómo se construye, cómo participa, cómo maneja su presupuesto. Y por último, vamos a estudiar la naturaleza de los mercados. ¿Qué tipos de mercados hay? ¿Si es un monopolio, oligopolio, oligonomio, que es el caso, por ejemplo, de Walmart? Y responde una pregunta básica.